Señor Presidente, yo creo que hoy es el día especial para un tema como esto. Yo no acostumbro mucho a dar medallas barrancas o a... o a de pronto a colocar a alguien en darle esta medalla tan importante, porque creo que esa persona tiene que tener unos requisitos importantísimos. Y haber hecho muchas cosas por la ciudad de Barranquilla. Pero hoy es un día especial. Yo le había dicho a la...